Paul McLean y la teoría del cerebro triuno Paul McLean fue un neurólogo y psiquiatra estadounidense que propuso la teoría del cerebro triuno en la década de 1960. Esta teoría sugiere que el cerebro humano está compuesto por tres estructuras distintas que han ido cambiando y desarrollándose morfológicamente a lo largo del tiempo debido a los procesos evolutivos de los mamíferos. Según esta teoría el cerebro humano está formado por tres sistemas cerebrales que se superponen e interconectan pero que tienen su propia función independiente. ¿En qué consiste la teoría del cerebro triuno? McLean fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y fue el director del Instituto de Investigaciones Cerebrales de los Institutos Nacionales de Salud. Según su teoría el cerebro humano está compuesto por tres estructuras distintas y evolutivamente diferentes que se desarrollaron en distintos momentos de la historia de los mamíferos y que se han ido superponiendo entre sí, dejando en el interior la estructura más antigua, mientras se superponía la más nueva encima a lo largo de los milenios. Estas tres estructuras son el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. McLean afirmó que estos tres sistemas cerebrales operan de forma independiente y a veces entran en conflicto entre sí. Por ejemplo, cuando una persona actúa impulsivamente por una emoción fuerte, cerebro límbico, sin tener en cuenta las consecuencias racionales, neocórtex, o cuando se reprime una necesidad biológica, cerebro reptiliano, por seguir una norma social, neocórtex. El cerebro reptiliano El cerebro reptiliano, también conocido como cerebro instintivo o complejo R, es la parte más primitiva y antigua del cerebro. Se encuentra en la base del cerebro y está presente en todos los vertebrados, incluyendo los humanos. Esta estructura es llamada así debido a que se asemeja al cerebro de los reptiles, quienes lo poseen en una versión más sencilla y menos desarrollada. Es responsable de los comportamientos instintivos necesarios para la supervivencia, tales como la respiración, la digestión, la regulación de la temperatura, el sueño y la reproducción. También controla los movimientos involuntarios del cuerpo, como los reflejos o la respuesta de lucha o huida ante un peligro. Además, esta estructura cerebral también está implicada en la regulación de las emociones básicas como el miedo, la ira y la agresión. Es la base desde la que surgen las respuestas emocionales automáticas ante estímulos externos. El cerebro reptiliano es el más antiguo y primitivo. Se encarga de las funciones básicas de supervivencia, como la respiración, el latido del corazón, el instinto de territorialidad y la agresividad. A pesar de su simplicidad, el cerebro reptiliano es esencial para la supervivencia y el mantenimiento del equilibrio vital en cualquier organismo vertebrado, incluyendo el ser humano. Sin embargo, en las personas, esta estructura cerebral trabaja en conjunto con otras áreas cerebrales más evolucionadas y complejas, como el cerebro límbico y el neocórtex, que permiten la realización de funciones cognitivas superiores. El sistema límbico El sistema límbico es una estructura cerebral que se encuentra debajo del neocórtex, en la parte central del cerebro. Se compone de varias regiones que trabajan en conjunto para regular las emociones, la memoria y los comportamientos instintivos. El sistema límbico incluye el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, el tálamo y la corteza cingulada. El hipocampo está involucrado en la formación y consolidación de la memoria a largo plazo. La amígdala está relacionada con la regulación de las emociones, especialmente el miedo y la agresión. El hipotálamo controla la respuesta del cuerpo a las emociones y regula la liberación de hormonas. El tálamo es el principal centro de procesamiento sensorial y está involucrado en la percepción de los estímulos externos. Por último, la corteza cingulada está involucrada en la atención y la toma de decisiones. El sistema límbico se ocupa de las emociones, la memoria, el aprendizaje, la motivación y el comportamiento social. También regula las respuestas fisiológicas al estrés y al placer. El sistema límbico trabaja en conjunto con otras áreas cerebrales como el cerebro reptiliano y el neocórtex para coordinar las respuestas emocionales y el comportamiento adaptativo. Las emociones y los recuerdos pueden influir en la forma en que una persona percibe y reacciona a los estímulos externos. El neocórtex. El neocórtex es una estructura cerebral que se encuentra en la corteza cerebral, la capa exterior del cerebro que se encarga de las funciones cognitivas complejas. Es la estructura cerebral más evolucionada y se encuentra mayor medida en los mamíferos, especialmente en los seres humanos que tienen un neocórtex especialmente desarrollado. El neocórtex es responsable de las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, la toma de decisiones, la memoria de trabajo y la percepción consciente. Esta estructura cerebral es la responsable de los procesos mentales más complejos como el lenguaje, la creatividad y la imaginación. El neocórtex es responsable del pensamiento racional, abstracto y creativo. Permite el lenguaje, la planificación, la resolución de problemas y la conciencia. Se divide en cuatro lóbulos principales, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos tiene una función específica. Por ejemplo, el lóbulo frontal está involucrado en el control motor y la toma de decisiones, mientras que el lóbulo parietal está involucrado en la percepción del espacio y la atención. El lóbulo temporal está involucrado en la memoria y el procesamiento del lenguaje y el lóbulo occipital está involucrado en la percepción visual. La teoría del cerebro triuno en educación. La teoría del cerebro triuno tiene algunas aplicaciones en la educación, como por ejemplo, reconocer la importancia de las emociones en el aprendizaje y crear un clima afectivo y seguro en el aula, cerebro límbico. Estimular la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes mediante actividades que impliquen retos y resolución de problemas, neocórtex. Favorecer el movimiento, la expresión corporal y el contacto con la naturaleza, como formas de aprender y desarrollar habilidades, cerebro reptiliano. Integrar los tres sistemas cerebrales es una metodología que combina lo cognitivo, lo emocional y lo vivencial, por ejemplo, el juego, el arte o las experiencias cooperativas. Según Maclean, estas tres estructuras cerebrales funcionan de forma integrada pero independiente, y cada una de ellas tiene su propio conjunto de necesidades y motivaciones. Por ejemplo, el cerebro reptiliano puede estar motivado por la supervivencia y la búsqueda de alimento, mientras que el cerebro límbico puede estar motivado por las emociones y los instintos sexuales, y el neocórtex puede estar motivado por la creatividad y la resolución de problemas. La teoría del cerebro triuno ha sido objeto de debate en la comunidad científica. Si bien algunos estudios respaldan la idea de que el cerebro humano está compuesto por tres partes que evolucionaron en diferentes momentos y tienen funciones distintas, otros críticos argumentan que esta teoría es una simplificación excesiva y que no está respaldada por la evidencia empírica. Además, la teoría del cerebro triuno ha influido en la comprensión de la conducta humana y ha dado lugar a nuevas áreas de investigación en psicología y sociología. Por ejemplo, la teoría ha sido utilizada para explicar las diferencias en la forma en que las personas procesan la información y toman decisiones y para entender cómo las emociones influyen en la toma de decisiones y en la motivación. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.